¿Qué es la medida de las medidas que han lanzado el gobierno? En el tema en que lo presenta el presidente y en la manera que hace el anuncio. Hay una sola medida que podríamos decir nosotros que va a tener continuidad en el tiempo para apoyar quizás de alguna manera a las pymes. No tenemos la letra chica de cómo va a ser ese plan de facilidades de pago que está preparando Cuccioli en la AFIP para las pymes para refinanciar las deudas que tienen vencidas hasta el 15 de agosto. Por la baja del poder adquisitivo, por la destrucción de un sector de la producción argentina, pérdidas de empleo de más de 200.000 empleos en el sector industrial ha producido que hoy las pymes no puedan pagar sus obligaciones fiscales. Yo creo que el trabajador, toda inyección de alguna forma de dinero siempre es positiva en un estado y en un momento de crisis tan grande y yo creo que terminal por la que está pasando nuestro país. Pero es muy poco, es muy poco. No hay un beneficio que digamos que el trabajador pueda pensar de que en este momento sin perjuicio de que si hablamos de ganancias, porque estamos hablando de ganancias y aparte de lo que puede ser el bono que están prometiendo, dijeron que también iban a devolver retroactivamente lo que ya habíamos tributado el trabajador por ganancias. Y eso representa aproximadamente entre 8.000 y 19.000 pesos que se le devolvería en principio al trabajador. Pero eso es hasta agosto, se acabó. Pero eso también tiene que ver con la decisión de los patrones, porque no todos los patrones van a devolver eso. Bueno, esa es la otra problemática. Como la retención se la hizo y teóricamente se la debería haber depositado, ahora el empleador es el que tiene que devolver en la planilla salarial y con su bolsillo al trabajador. Hoy un empleador que no está pagando las cargas previsionales, que no está pagando los impuestos de su propia empresa, le va a ser muy difícil hacer esa devolución retroactiva. Y también hay un tema que hay que tener en cuenta. Los trabajadores que mayor beneficio van a tener son aquellos que tienen mayores ingresos. Y hoy un trabajador que tiene mayores ingresos, que no tiene la problemática de pensar si como mi alimento o vivo, pero que ha perdido la capacidad de ahorro, se va a encontrar con una suma de dinero y eso lo está viendo y analizando el equipo económico, que también lo puede perjudicar, porque el ADN argentino, ¿en dónde se refugia en estas crisis? En el dólar. Y parte de esos dineros que se van a volcar, si el empleador lo devuelve o lo vuelca al mercado de trabajo, se nos puede ir al dólar también. Es una situación en que el Estado Nacional se ha encontrado embretado desde el primer momento que toma decisiones en diciembre del 2015. Desfinanciarse totalmente, dolarizar la economía y liberar todos los precios. ¿Qué es lo que le está sucediendo ahora? ¿Qué es lo que hizo Mauricio Macri ayer? Anunció el congelamiento de las naftas por 90 días. Hoy está reunido el equipo legal para ver cómo implementar eso, llegando inclusive a aplicar la ley de abastecimiento, porque el precio del crudo y el precio del petróleo en la Argentina está totalmente desregulado. No lo puede hacer el gobierno por decreto. So pena de comerse un juicio internacional o nacional de las petroleras. Y otro tema que también se le ha preguntado y que no supo dar respuestas, es de dónde salían los recursos. Macri anunció un fuerte gasto fiscal, que serían 40 mil millones de pesos, pero no dijo de dónde van a salir esos recursos. Lo escuchaba el día martes cuando se estaban esbozando estas medidas al ministro Sica y le preguntaron esto. Y deslizó algo que fue un sincericidio. Vamos a tener que reasignar partidas. No tenemos los fondos, digamos, libres. Eso significa otro ajuste. Es otro ajuste porque lo que vos vas a tener que hacer para dar estos 40 mil lo vas a tener que sacar de otro lado. Y una de las cosas que dijo es, vamos a tener que paralizar la obra pública. La obra pública está paralizada hace muchísimo tiempo. Entonces, ¿de dónde van a ajustar? ¿De dónde van a sacar? Los lugares más sensibles. Acordate que no hay anuncios para jubilados. No hay anuncios para los beneficiarios de la OAH. Estos dineros pueden salir inclusive del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES. ¿Es un problema más económico, financiero o un problema político? Este es un problema político que nos ha llevado a una crisis totalmente financiera y económica. Las medidas políticas que asumió el gobierno de Macri desde el momento que asume lo ha puesto hoy a Macri en esa volatilidad que dice Marcos Peña como algo que fuera únicamente propio de un mercado lo ha llevado a este estado de situaciones. ¿Hay riesgo, Víctor, de que el dólar sea más alto? Bueno, no nos olvidemos que antes del viernes se estaba trabajando con un dólar a futuro pensado en 68 y en algunos casos a 70 pesos a diciembre. Yo creo que todo va a depender del 27 de octubre. Porque ahí los mercados van a tener una claridad de qué es lo que va a suceder. Ayer Alberto Fernández fue muy claro al decir que, ya lo había dicho el lunes, no somos ningunos locos, que no venimos a hacer nada, pero ayer fue mucho más claro y específico. Argentina va a honrar sus deudas, Argentina va a pagar las deudas, pero Argentina tiene que crecer para pagar las deudas. Y lo que sí creo que Macri se encuentra en un brete porque ahora está, a horas de haberlo nuevamente llevado a rango de ministerio, a la Secretaría de Agricultura y dándole en la sociedad rural ese palmadite en el hombro al sector del campo, que esta vez tampoco lo votó, hoy está en la encrucijada de tener que subir las retenciones. Y no solamente subir las retenciones, sino cortar esa permisividad que dio Macri al eliminar todos los límites para ingresar los fondos del campo y decirle, muchachos, si yo les dejo en cuatro, por lo menos liquídenme e ingresen. El día martes se reunió Mauricio Macri con la Cámara de Cerealeros y la Cámara Argentina de Aceiteros y les pidió exactamente eso. ¿Y qué le contestaron? De ninguna manera. Los productores no vamos a liquidar porque tenemos una inestabilidad que no sabemos a cuánto va a estar el dólar. Y vos sabés que el pool cerealero, el pool y el mismo campo especula con esa situación. Los dólares del campo son importantes, pero no son suficientes. Acá hay que reactivar una economía industrial que genere productos con valor agregado y que nosotros podamos tener la capacidad y el tiempo de exportar. Y esos dólares genuinos se sumen a los dólares del campo para realmente volver a rehacer una caja que fue destruida por la fuga de capitales. En conclusión, hay que esperar. En conclusión, hay que esperar, hay que tener tranquilidad. Nosotros desde estos ámbitos no podemos generar una psicosis en la gente. Se está viendo en las góndolas muchas situaciones particulares, pero tenemos que esperar. Tenemos que esperar y yo creo que hay posibilidades de salir. Hay que cambiar las políticas.